titulares listín diario ruta crítica abinader dispone varias medidas para enfrentar la crisis europa cierra su espacio aéreo a naves rusas vladimir putin presidente ruso pone en alerta sus armas nucleares los negocios innovan a la llegada del kobe hasta aquí listín diario bueno vámonos entonces el periódico hoy dice no hay ya un país para corruptos es el título de el periódico hoy sobre la rendición de cuentas ayer en el congreso nacional el presidente de la república luisa binader dice ejecutivo dispondrá proyectos para reformar leyes de compras y contrataciones y de hidrocarburos además emitirá 300.000 nuevas tarjetas de supérate subirá a 470 el bono gas instalará 54 nuevos comedores económicos y nespre aumentará la venta de producción y productos de primera necesidad y elevará en 10% subsidio a materias primas de la producción agrícola para frenar la inflación informaciones en el periódico hoy que además dice que opositores dicen discurso de abinader fue reeleccionista y proselitista además dice amenaza nuclear contra países de la otan por parte de rusia que activó ayer su arsenal nuclear piden cuatro años más para el presidente luis abinader el empresario manuel corripio valoró el discurso del presidente luis abinader cámaras inician trabajo de primera legislatura y finalmente poder ejecutivo asciende a 22 oficiales y ponen retiro a siete generales informaciones en el periódico hoy de hoy don giomar continúa con el caribe gobierno ampliará planes sociales y terminará obras extinción de dominio es prioridad de la legislatura empresarios aplauden el discurso los partidos no rector del instituto tecnológico las américas afirma están en su mejor momento mar méndez lluveres quien capital de ucrania a punto de caer habrá diálogo hasta aquí el caribe vámonos con el día que dice que el gobierno usará ayudas sociales para enfrentar la inflación luis abinader dice afirma que la mayor preocupación en materia económica es en el caso del reto de la inflación proclama el país ha enfrentado con éxito la pandemia del kobe 19 anuncia 47 proyectos turísticos de inversión de más de 1700 millones de dólares finalmente oposición considera que no ha cumplido con las promesas unión europea promete que sanciones vienen a rusia o sea vendrán más sanciones a rusia república dominicana para ayuda a bahamas en la segunda ventana clasificatoria al mundial de baloncesto 2023 celebrado en el palacio de los deportes profesor virgilio travieso soto también dice el periódico hoy que el poder ejecutivo retira a siete generales trabajadores viven odisea para una por una pensión y finalmente y naipi cuida a 205 mil niños en todo el país por más de nueve horas informaciones en el día de este día continuamos con diario libre abinader toma ruta de más subsidio ante la inflación anna figuereido si yo de artista dominicana dice primeros usuarios de tecnología 5g serán empresas hay 20 dominicanos varados en ucrania bajo la guerra hasta aquí el diario libre y concluimos con el nuevo diario de este día que dice que el pld y la fuerza del pueblo sea la información principal bueno la primera es la del presidente luis abinader luego la esta de la fuerza del pueblo de luis abinader dice desborda de optimismo al rendir cuentas y pronosticar mejores tiempos para la república dominicana también dice que luis abinader advierte tenemos que prepararnos ante conflicto ucrania y rusia y ratifica república dominicana no cargará con haití en otras informaciones dice que el pld dice discurso rendición de cuentas del presidente luis abinader discrimina a la clase media también dice que abinader resalta crecimiento de la economía de la república dominicana negociaciones entre rusia y ucrania comenzarán este lunes a primera hora ya en unos minutos se van a reunir una una reunión patrocinada y coordinada por lukashenko que es el presidente de bielorrusia aliado a putin una reunión entre ambas partes y quiera dios que por ahí salga lo mejor informaciones en el periódico el nuevo diario de este lunes lunes 28 de febrero último día del mes número 2 ya mañana estamos en marzo yo mar garcía el tema de la guardia apasiona mucho a la gente ascensos y retiros ayer ascensos quedamos primero los ascensos a los retiros vamos a dar los retiros para salir de del camino como como triste digamos decir que triste de un amigo que está a geomar muy mal porque porque él pensaba que le iban a ascender y no lo ascendieron sí bueno pues entonces mire no sé si ese amigo suyo está entre los no ya lo retirado retirado mayor general piloto elvis marcelino félix pérez yo creo que él fue comandante de la fuerza aérea dominicana como mayor general retirado retirado general de brigada elvis antonio almonte santana ejército nacional general de brigada santo domingo guerrero clase ejército nacional manuel nadal rosa ejército nacional general milton de jesús frías gómez ejército nacional también retirado usted recuerda el caso de un enfrentamiento con un miembro de la dirección general de seguridad de transporte terrestre dije ser así sí que hubo un ese general que la gente le faltó el respeto ese general de brigada audrey andrés ortiz lópez ejército ascendido a rango mayor general y retirado general de brigada piloto víctor reinoso hidalgo amigo mío víctor reinoso tremendo oficial ascendido mayor general colocado en la rosa posición de retiro entonces eso fueron los retiros los ascensos exacto tenemos ahí general de brigada juan josé otaño jiménez mayor general general de brigada manuel antonio lachapel de los santos ascendido a mayor general jorge iván camino pérez es el director de inteligencia de las fuerzas armadas el jota 2 ascendido a mayor general contra almirante luis rafael y esther que es el responsable del centro de el c5 de las fuerzas armadas de estrategia y todo ese tipo de cosas alta tecnología ascendido a vice almirante general de brigada piloto rafael antonio alegría aria mayor general coronel delio buenaventura colón rosario mayor ascendido a general coronel julio césar ramírez de las nueces del ejército ascendido a mayor a general coronel fernando alturo pérez y menes ascendido a general de brigada del ejército coronel josé martín muñoz y menes general de brigada coronel luis luciano díaz morfa general de brigada creo que es médico hermano del ministro de defensa si es médico coronel germán alejandro rosario pérez ejército ascendido a general enrique aguilera trujillo como es ascendido a general de brigada jimmy arias grullón general del ejército capitán de navío anthony manuel jiménez obvio ascendido a contra almirante capitán de navío samuel hogares jiménez lorenzo contra almirante guau pero que son bueno vamos a completarlo ya para que después nos digan capitán de navío juan bienvenido crisóstomo martínez de la armada ascendido a contra almirante contra almirante también ascendido josé altagracia flores quesada coronel de la fuerza aérea piloto josé luis rodríguez rodríguez general rafael santiago castellanos dotel de la fuerza aérea también general coronel piloto fernando rafael hernández calcaño general rafael candelario a costa cena coronel piloto ascendido a general hasta aquí los ascensos y los retiros ya te lo digo bien si pues vámonos con los deportes